Un, dos, tres, tres... Una bella sirena morena que un día de Allende el mar llegó La bella fantasía de su sueño colmó Al contemplar tu verde mar, tu cielo en arrebol Dormida en tus arenas, por siempre se quedó Dormida en tus arenas, por siempre se quedó Esa bella sirena a otro mar no quiso regresar jamás Y por tu gracia divina Dios la convirtió en ciudad La pobló de personas amables de gran sinceridad Y fue buena aventura la mimada del mar Y hoy es buena aventura reina del litoral Fue una bella sirena morena que un día de Allende el mar llegó La bella fantasía de su sueño colmó Al contemplar tu verde mar, tu cielo en arrebol Dormida en tus arenas, por siempre se quedó Dormida en tus arenas, por siempre se quedó Esa bella sirena a otro mar no quiso regresar jamás Y por su gracia divina Dios la convirtió en ciudad La pobló de personas amables de gran sinceridad Y fue buena aventura la mimada del mar Y hoy es buena aventura reina del litoral Buena aventura mía te llevo en mi soñar Y es buena aventura la mimada del mar No olvido tu callecita la mimada del mar Y hoy es buena aventura la mimada del mar Esa morena linda me tenía enamorado Y hoy es buena aventura la mimada del mar Cuando la vi bailando tu sabroso curulao tuve Y hoy es buena aventura la mimada del mar El firme la playita bella vista y transformación Y es buena aventura la mimada del mar Ay, tus verbenas tan alegres no tienen comparación Y es buena aventura la mimada del mar Ay, Dios te colmo de personas amables de gran sinceridad Y es buena aventura la mimada del mar Y es buena aventura la mimada del mar